Habitantes de la colonia Ampliación Bonavista Norte del municipio de Minatitlán, Veracruz, señalan a la señora Araceli Pérez Aguilar, presuntamente por el mal uso que desde el año pasado hace de los apoyos que son concedidos exclusivamente para beneficio social de los colonos de la Ampliación Bonavista Norte, ya que señalan son apoyos que son conseguidos por ellos mismos para mejorar las calles de su colonia. La inconformidad de la gente es del mal uso que se está dando ahorita con el apoyo que el síndico nos está ofreciendo, que pues no han enviado materiales para el avance de las calles, para sacar las calles principales de la colonia, pero hay personas que están haciendo el mal uso de los materiales que no mandan. La gente, la inconformidad de ellos es de que pues si el señor manda los carros de tierra para rellenar y avanzar en las calles, pues que sean para las calles, no para los predios, o sea para los lotes. Porque él dijo que más adelante, acabando lo que era, sacando las calles, se iban a continuar con los predios, o sea con los terrenos, pero primero él iba a dar prioridad a lo que eran las calles. Estos habitantes y además miembros de la Asociación Civil Movimiento Social de Minatitlán, Ampliación Bonavista Norte, lo que buscan es que no se les retiren los apoyos. Que sigan con el apoyo, que sigan proporcionándonos el apoyo, pero les agradeceríamos mucho que fuera directamente a la asociación, para que no hubiera ningún tipo de conflicto de este tipo, porque lo que menos queremos es, como te digo, que se nos retire el apoyo, ¿no? Pero que fuera ya, para que no hubiera conflicto, directamente, si ellos gustan, mandar un coordinador, ahora sí, que ellos digan, ¿sabes qué? Tírame la tierra aquí en la calle. Para TBS Noticias, TVSureste.com